Pues ya le podemos dar al Rocket si quieren de una Bueno, voy a hacer historia Así que voy poniendo historia para que saluden, por favor Saluden, saluden para la historia Ya estamos en directo, vamos a jugar un poquito De Rocket con Deddy y Juan, aunque todavía no llegan Pero tú desliza para arriba Y caele a este pedo que va a hacer una spielimposa Con esta hermosa gente de Twitch, miren nomás Qué chulo se ve, desliza para arriba Ok, llegó Barca, tenemos Miren, si queremos hacer un 3 contra 3 Un segundo, espérate, espérame, no, voy a mutear un segundito Exactamente Eh, ¿cómo estamos? Barca, el Gainer Eh, what up, Roberto y Zeni Roberto, digo Barca, arruinaste el balance que había Pues mira, si quieres me voy Eso, eso, gracias Dale, amigo, un gusto Eh, no, es cierto, espérate, oye, escúchame Queremos a alguien que sea de tu nivel Pero no Nene No, nadie Uy, verga, no Es que nadie te pasa como por 10 veces Perdón porque nadie te alcanza hasta tu pinche nube, pendejo O Javier es malo, ¿sí? ¿Estamos todavía? No, Javier es muy malo No, va a hacerme también igual No quiero Oye, Javier, ya sabemos cómo eres de grosero Así que por favor te pedimos Así es, Javier, ya sabemos que eres un grosero en potencia Pero bienvenido a Mentalidad Abierta, Javier, ¿cómo estás? Eh, qué peor, ¿qué hacen? La neta, lo equilibrado sería Barca, Barca, Juan, Nef, D, Javier y yo Sí, sí, sí A ver, mi mujer va a ir conmigo desde ahorita lo digo, ¿ok? Ah, bueno, entonces ¿Escuchas eso? Tú, tu mujer, Javier, Barca, Roberto y yo Ok, Javier no está al nivel de Barca, no tiene sentido Javier y Roberto son bastante buenos Barca es malísimo Ok, lo que digas, niño rota Barca, Ted y Nef representan el día de hoy a los cracksters Ok Roberto, Javier y yo representamos a los broers ¿Ok? Así se siente México Así se siente México Así se siente México en la piel Niño, cuéntanos ¿A quién le vas, a los cracksters o a los broers? Eh, yo sí, estoy full crackster de corazón Mi hermana está un poco dividida ya que ella es bisexual Ok, ¿te defines como crackster o como broer? Eh, pues mira, yo me siento como crackster Pero como no me baño, soy broer Muy bien Y comenzamos Venga, venga, venga El estadio grita Se siente la emoción Ay, ay, ay Ay, 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 Enrique Tráeme mi medicina Porque hoy yo me les muero ¿Por qué te vas a morir, no? Muy bien Hay un manejo por más parte de los cracksters En la primera parte de este partido Digo, cállate, cállate Pero estoy jugando Es que como estás comentando y jugando a la vez, güey No, no, no Yo no estoy jugando Digo, nadie Así es Un manejo espectacular Perdón, 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 perdón Perdón, perdón No mames Perdón, sé que esto es un horario familiar Pero Vamos con el porno Y se viene No, casi Nadie vio nada Un saludo Verga me explotar Eh, qué buena Él metí gol Qué chico Así es, primer gol Por parte En los cracks Nadie le pegó Un gol Un gol Un gol No se ve un así Desde el 55 ¿O no, Enrique? Así es Ay, verga, perdón Ay, así es Mi queridísimo Copete Así es Pues mira, te comento Uy, verga, uy, verga ¿Qué le pasa? Pinche madre La verga Hey Perdón No 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 llegué Por parte de los broers Siempre broer Enrique Danos un dato random De Javier Así es Mi queridísimo Copete Bueno, pues resulta ser Que Javier En esta semana Dos de 14 novias Dos de embarazos Y dos hijos no reconocidos Mi queridísimo Javier Y pues nada Esperemos que pase A huevo Y salió Verga Copete la Javier Pues primer tiempo Va Dos Uno Ganando Y llevando la ventaja El equipo De los cracksters Javier Empate Empate monumental Empate monumental Así es Y aquí está Todos muy emocionados Abajo en cancha Digo que no son dos personas Pero estoy muy emocionado Aquí todos los broers Entonces Bienvenido A verga No los dejaron pasar Y eran muy pequeños Vas, vas Ay verga Me estoy distrayendo mucho Con el puto efecto ¡No! ¡No! ¡Javier! ¡Dale! ¡Javier! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! No mames Güey, no mames ¡Dale a alguien! ¡Métala! Perdón, ahí era mía Perdóname, güey Se me fue el triple Ay, verga Barca, sácala ¿Buena? ¡Buerna! ¡Métala, métala! ¡Métala, que no la meten! ¡No puedo hacer! ¡Cuidado de tuya! ¡Hermano! ¡Buena! ¡Ah! ¡Fucko! ¡Yo! ¡Ah, huevo! ¡Me explotaron! ¡Mierda! ¡No mames, Barca! ¡Déjame algo bueno para el video! ¡Ah, es que Barca es como una rata en este juego, hermano! ¡Ándale! ¡Para acá! ¡No mames! 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 ¡No! Igual ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos. Déjenme meter un gol para el video. No. Ya queda un segundo, tipo. Primera partida, Enrique. Ganadores los Cracksters con una ventaja de dos goles. Lamentable el desempeño de los Bróears. Oigan, es que los dos comentarios tienen 67 y 68. Segunda partida. En un nuevo mapa diseñado por... Esta persona. Gracias. Verga, ¿qué haces? ¿Qué haces? Le pegué mal, pues disculpa Me hablo de mismo, la cagué No, 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 no ¡Métalo! ¡Es que no hacen nada! Verga, es que no mames, todos están topeando ahí Una partida lamentable Llena de Tim Tam Y nada de remates No, 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 que enoje Que enoje ¡No! ¡No! ¡MTZ! 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 ¿Cómo está la tribuna, Enrique? Ay, perdón Perdón, perdón, perdón No, pues ahorita no hay tribuna ¡Pero no me digas mi cola! ¡Deja de aparecer en todo el puto mapa! ¡No! ¡A huevo, a huevo, a huevo, a huevo, Marta! ¡No, mames! Lamentable el desempeño Por parte de los blowers En este partido, Enrique Así es, queridísimo, Copete Ya la gente está harta de que digas lo mismo Trajiste lo que te pedí No, mames No, mames, está muy difícil ¡No! ¡Claro! Nice, 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 nice Verga, neta, barca celebra Estás jugando contra nosotros, hijo de puta Gracias, güey, güey Mejor un partido normal ¡Juan, Juan! Verga Juan, ¿qué? No has hecho nada ¡Ay, no, mames! ¡Golazo! ¡Nada, mames! ¡Ve, trae la verga a la cancha! ¿De quién nos reiniciamos? ¡No, no, no! ¡No lo ves! ¡Juan nunca diría eso por los cracksers! ¡Javier, mete una! Ya metí una No, es cierto, la única que metimos la metió Deadway Me voy a quedar tapando Javier, gordo ¡No, no, no, no! ¡Otra vez! ¡Ah, huevo, huevo, huevo! Ok, tenemos que hacer un gol en 50 segundos Oigan, si quieren yo me cambio Ok, ok Y celebra al pendejo ese 50 segundos ¡Sácalo, Javier! Ya valió, jajahuate Dale, Javier, dale, dale, hermano ¡Uf! No mames ¡Ups! ¡Verdad! ¡Másala! ¡Madre! ¡No mames, la cagué! ¡Vamos, marca! ¡Oh, marca! ¡No! ¡No, no ves! ¡Mis, mi, es eso! ¡Oh, my God! ¡No mames al Jimmy! ¿Verdad? ¡No, es que... ¡Ay, es que todo se moviló, güey! ¡La pedió! Y lo iba a entrar aún así ¡No! ¡Nooo! ¡No! Me suple Si ganamos esta última ya, chichi, ¿no? Ey, así es 2-0 lleva de ventaja El equipo crackster Cuéntanos, Enrique, ¿hace cuánto no había un ensalino tan deprimente? No, pues de hecho fue el partido pasado Mi querido Copete Muy bien, Enrique Tráeme, por favor, dos gorditas Y le lleva dos gorditas De comer, ¿eh? Porque estoy casado, felizmente Un abrazo Así es, mi querido Copete Tu esposa está aquí abajo en cancha con nosotros Se le están pasando muy bien con los jugadores, la verdad ¿Qué está haciendo? No mames, Miriam Otra vez no, neta Pues de que la están realizando, la están realizando Así es, golazo Por parte de Roberto Zayn El que se parece a Enrique No mames, Barca Barca, tienes hack Barca tiene hack Juan, deja de jocarme a mí ¡A huevo! No mames, no mames Fue el partido de parte de los brothers Esto apenas inicia En la fanaticada, brother Mírame, mírame, mírame Aquí es Copete Y tenemos aquí a las chavas mostrando a la chica ¡Ay, es tu esposa! ¡Copete! Miriam Aquí me quedo cuidando la cancha En mis tiempos Fui portero Ahora voy al putero Un minuto No mames, soy un pendejo A favor de los brothers ¿Acaso se viene un empate a los cracksters? ¿O se viene la fulminante derrota? Enrique, recuerda que después de esto La Sogosa La novela que tiene despierto a todo México ¿A qué? La Sogosa Los brothers celebran Se levantan la playera Miriam, por favor, siéntate Los aficionados gritan Derraman cerveza ¿Es acaso la inminente victoria? Pero no son menores Cerveza sin alcohol ¡Ganan los brothers! Una pequeña derrota Un pequeño En el camino a la victoria No pasa nada, cracksters Solamente quiero avisar Que el Copete Salazar Ahora se encuentra soltero Nada fue un error Nada de esto Nada de esto fue un error Escojan equipo Neta, nada de esto fue un error Te tocó mirar a este cabrón Esto también compone A la, a la, mi culazo No mames, abuelo Bien, buena, buena Juan, ¿por qué gritas? Mira, mira, la salvé yo Yo la salvé yo, vean Pero no la salvaste Vean, vean Juan, no te confundiste de portería, ¿verdad? Ah, no mames ¿Qué pasa, Roberto? Roberto Seín Otro puto personaje, no mames ¿Qué pasa, tío? Ya sé qué ver Olé, 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 olé Olé, olé Oh, qué gracioso Toma, buena Creo que la metí yo, by the way A ver, chequemos Yo metí la pata O sea, literal, watch it, watch it Watch it, watch it mi chiste Metí la pata Miren, miren, miren Agüeva, agüevo, sí, sí, agüevo Agüevo, pinche chiste de pendejo, de payaso Ah, la verga Oga, Govecto Seín Govecto Seín Govecto Govecto ¿Quién es ese personaje? ¿Cómo se llama? Se llama Govecto Demostrando una vez más que los Cráfters somos Cráfters Con o sin barca Así es Hola, hola, Javier, Javier Javier La cucaracha Martínez Ay Ay, Dios mío Querido Enrique Me enteré de lo tuyo con Miriam Estoy enrojado Sin embargo Creo que no hay mejor hombre para ella que tú Quiero invitarlos Quiero invitarlos a que se queden con mi casa Con tu casa Yo me quedaré en un motel de paso Saludos Respuesta Querido Copete El día de hoy Miriam y yo hemos cortado nuestra relación Me enteré apenas que era tu esposa Una respuesta a mí Creo que debí darme cuenta por los indicios que dabas en los partidos Pero la verdad creo que no presto atención En fin En todo caso me quedaré con tu casa Y tú eres el motel Querido Enrique No mames Un saludo Mi queridísimo Enrique Cordialmente te pido una disculpa por no haber respondido Me enteré que falleciste Ahí Javier es tuya Es tuya Javier es tuya No No mames Javier Javier no mames Javier no mames ¿Qué pedo con el miembro? ¡Qué buen gol! ¡Hay gol! ¡0-0 otra vez! ¡Pero esperanzas! Tres partidos de un 0-0, puta madre. Vean mis brofis. ¡Eso! ¡Qué pedo! Amigos, un gusto hablar con ustedes el día de hoy. Igualmente, igualmente. Igualmente, igualmente. Podría decir lo mismo. ¡Un abrazo! Un gusto. Igualmente, igualmente. Igualmente, igualmente. Adiós, adiós. Igualmente, igualmente. Igualmente, igualmente. Igualmente, igualmente. Igualmente, igualmente. Igualmente, igualmente. Igualmente, igualmente. 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 Igual. Igualmente, igualmente. Igual.